Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un video abriendo otra vez packs y tal de, bueno, no son muchos packs, hoy salieron dos mejores de más 89 y el player pick de más 86 que salió ayer, vamos a abrir un player pick de más 86 que es este y dos mejores de más 89, vamos a ver que nos toca, esperemos tener suerte, vamos a empezar con este player pick, no suelo tener tanta suerte en esta cuenta, como vemos, bueno, Diego Carlos que ya lo tengo, yo sé que ya lo tengo, lo voy a escoger porque es la media más alta y para ser el de más media 89, me viene bien, así que no está mal, si no lo tuviera estaría perfecto, pero podría lo tengo, así que vamos a ver que nos toca el de más 89, bueno, ya estamos aquí con el pack de dos jugadores de más 89 en mi cuenta principal, aquí vamos a abrir uno más en la cuenta secundaria, vamos a ver que nos toca, esperamos nos toque un caminante bueno porque suelen salirme cosas muy malas, en el pasado me salió Cellini y Cullibaly, bueno, este es top por lo menos, vamos a ver que top es, brasileño, dime que si está en mi izquierdo, no, bueno, Telles, bueno, Telles está bien en mi 94 creo, no está mal, no es lo que tal vez el mejor brasileño porque está dando Neymar, pues yo creo que todos hubiéramos preferido a Neymar, pero vamos a ver si está bien algo, y Cellini, Cellini que lo acabo de entregar para hacerlo, Cellini me sigue a todas partes, este Cellini, pero bueno, vamos a ver si en la otra cuenta tenemos un poco más de suerte porque aquí, bueno, Telles no está mal, pero Cellini se queda ya flojito, ¿no? Bueno, ya vamos con el último pack, a ver si en este pack nos toca algo, video cortito, el día de hoy bastante cortito, así pues lo pueden ver rápido, nada más por si quieren ver mis packs y lo que me toca, me gusta más abrirlos con ustedes para, da suerte, da suerte cuando los grabamos para ustedes, así que vamos a ver si en este sobre nos toca suerte, por favor que toque algo top, ya quiero probar los miles de, he visto en Twitter cada cosa que me mandan, cada cosa y a mí nada de eso, bueno, es Tots este, Tots, uy, Uruguayo, no, gente, no, 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 los que vieron el video pasado abriendo los demás, no saben por qué digo no, no es malo, no es malo, pero vamos a saltarlo, porque me salió, o sea, ya lo tengo, Busquets aparte, los del Barça me persiguen en esta cuenta, Suárez repetido y aparte me lo tenían rojito, gente, no sé qué voy a hacer para abrir recompensas, este Suárez lo tengo que entregar en algún SBC, así que, que a ver qué hacemos para, Para entregarlo en algún SBC, o no sé qué voy a hacer con este Suárez, la verdad, pero bueno, gracias por ver este video, así que dejen su like, comenten en sus comentarios para estar viendo más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción, y hasta la próxima.